...de primaveras que empiegan mi sentido Un poema de heruda, girasoles de bando sobre tu pelo Y el poema de pitano es la suma, el cuadrado de tus vasos Siempre volvemos a la playa Llenando con promesas, caricias hasta el agua Para que te salga tu boca A el viento y luna, que llena la edad Y yo tan solo quiero amarte Y tú estás loca por sentirlo Mi deseo, mi capricho Eres mi debilidad, desinterminable Orillas del palmar, que yo tan solo quiero amarte Llegas de repente a mi casa tú, sin pedir permiso Se iluminaron Todas sus estancias parecían paraíso Siempre te quedan los momentos Las alas con la orilla Por nuestro cuerpo El sol se está muriendo Y tú estás loca por sentirlo Y tú estás loca por sentirlo Y tú estás loca por sentirlo Y deseo, mi capricho Y deseo, mi capricho Eres mi debilidad, desinterminable Orillas del palmar, que yo tan solo quiero amarte Y tú estás loca por sentirlo Y tú estás loca por sentirlo Y tú estás loca por sentirlo Un besante.